Y bueno, como te he contado, ahorita vengo a sacar dinero, pues porque tengo que comer y no me puedo morir de hambre Pero, ¿no te pueden alimentar tus papás? Ah, no, sí, como los tengo siempre al lado y hacen todo por mí, ¿no? Han pasado como que muchos años y aún sigues sin saber dónde están tus papás ¿Por qué no buscas a tus papás? Eh, me da pereza, la verdad, ya se perdieron, ya que, ya, ya se murieron ¿Sabes qué me pregunto? ¿Cómo es que sobrevives? ¿Tienes todo? ¿No trabajas? ¿No tienes papás? ¿De dónde sacas el dinero? A ver, pues son cosas que uno no puede decir Ajá, uno no puede decir, ¿y por qué no puedes decirlo? ¿Qué quieres, qué mire? No, porque son cosas ultra secretas, ven A ver, ¿qué pasó? Oye, por cierto, en este mundo tu casa se remodeló, ya no hay una puerta ahí El ingeniero que hizo esto fue un poco tonto ahí para hacer un túnel, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué la dificultad de quitarte la puerta ahí para hacerte una dificultad por aquí? Entrar por acá, o sea, no, no lo entiendo Yo no sé, esto me va a proteger de una bomba cuando caigas No, de hecho no, o sea, hay una bomba, se te destruye y ya no puede salir Bueno, pon una bomba a ver qué pasa El ingeniero Lo haría, lo haría Ey, qué ingeniero ¿Qué? Se está escuchando como un golpe que no debería escucharse Sí, sí, tú crees lo mismo Oye, pero ven baja, ven, 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 ven Te quitó espacio, de hecho, si te das cuenta Aquí era tu piso Ya no tienes este espacio Mira, pues mi casa, pues lo único que cambió es que tengo baño, ven, mira A ver Pues sigue siendo igual esto ¡Ah! ¡Ya tienes baño! Ya tengo ahí Me pregunto que en todo este tiempo cómo es que te bañabas ¿Qué es esta? ¡Ala! ¡Timo! ¿Qué pasó con Timo? Está gritando, lo escuchas ¿Qué le pasa, Timo? ¡Timo! ¡Timo! ¡No, no estoy afuera! ¡Ala! Ahora tenemos que bajar por aquí y subir por aquí ¡Oh, por Dios! ¡Chicos! Me encontré con una cebra y me hizo una cosa rara Te hizo más bonito ¡No! ¡Era un burro! ¡Me hizo una cosa rara en mi pie! ¿Sabes qué pasa, Ale? Que el burro pensó que era de su familia porque los dos son burros ¡Ala! ¡Y luego! ¡Mira! ¡Levántame, levántame! ¡Eres de barranquilla! ¡Mira lo que me hizo! ¡Uuuh! ¡Lo que le dijo! ¡A ver! ¿Qué? ¡Mira lo que me hizo! ¡Pues estás igual que siempre! ¡Sí! ¡Eres un caballo! ¡Eres! 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 ¡No piensas! ¡Eres un animal! ¡Toc, toc, toc, toc! Estás igual que siempre, ya! ¿Pero qué haces así? ¿Qué quieres? Igual que... ¡Pero no es así! ¡Me dijeron que el mago es el único que me puede curar de esto! ¡El mago! ¡Existe en este pueblo! ¡A ver, no! ¡Ya te vienes, no! ¡Ven aquí! ¡Vamos a ayudarte con el mago! ¿Para qué dejes de tonterías? ¡Pero escúchame! ¡Pero no es el mago! ¡Dijeron que el mago trajo a su novia! ¡A su mujer! ¡A su pareja! ¡Yo estaba de ser otra persona! ¡No! ¡A su pareja! ¡A su pareja! ¡Y dijeron que la mujer del mago me va a curar! ¡La mujer del mago te va a curar! ¡Y yo quiero saber cómo habla! ¡Sí! ¡Que vive al lado del mago! ¡No sé, la verdad! ¡Hablo como mujer! ¡No, no! ¡No creo que el mago pueda, pueda! ¡No sé! ¡Sabes! ¡Yo soy un ca... ¡Mira, acá hay un hombre! ¡Y acá hay otro hombre! ¡Ese es el maquito! ¡Ese es la maga! ¡Pero si este es el maga! ¡Si este es hombre! ¡Esto es hombre! ¡Pero! ¡Eso es un hombre! ¡¿Qué es esto?! ¡Pero respeta su relación! ¡No puede ser! ¡Ellos se aman! ¡No es importante! ¡Bueno! ¿Dónde está la... ¡Hola, señor mago 2! ¿Dónde está tu medicina esto para que sobrevivas? ¡Hola! ¡Siguen! ¿Siguen normal? ¿Quieren transformarse? ¡El agua deben tirarse! ¡Pero sí! ¡En mi lago! ¡Pero sí! ¡Pérate, espérate, espérate, espérate! ¡No estoy ahí! ¡Ya estoy! ¡Morita, ¿dónde está?! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Morita, está en otro lado! ¡Aquí, aquí! ¡Ya tírate el agua, tírate el agua! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya está! O sea, ¿sabes lo peor de todo? Es que tocó el agua hace rato, Alito. ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no, no! ¡Qué! ¡Oh, por Dios! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa? ¡Ya regresa a tu normalidad! ¡Ya estás en el agua! ¡Hola! ¡No sé qué pasó! ¡Es el nuevo mago! ¡Hace cosas raras! ¿Por qué hay dos magos? Es que no entiendo por qué hay dos. O sea, entendería que hay una mujer maga ahí, ¿no? Pero no un mago. Pero a Dios ya le saldrá pelito. ¡Tú confía en Dios! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Dejemos a Timon solo porque la verdad es que es siempre de pura tontería! ¿Qué? ¿Sabían que hoy sale la nueva película de Minecraft? ¡Hala! ¡Ah! ¡La nueva película de Minecraft! ¡Hoy sale! ¡Hoy salió, ya! Pero yo no tengo... Yo no tengo televisor. Yo sí, de hecho tengo un lugar secreto que ustedes aún no han visto. ¡Ya vengo! Voy a hacer otra cosita, ya vengo. ¿Pero por qué te vas? ¡Déjalo, déjalo! ¡No entendió nada! ¡No entendió nada! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¿Qué? Todo yo, todo yo. Sí, 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 esta vez no fuiste tú. Tranquilo, tranquilo. Esa vez fue el otro. Escúchame. Yo también quiero ver esa película. ¿Quieres venir a verla conmigo en mi casa? Oye, ¿y tú qué haces aquí? ¡No te vienes! ¡Ya te vienes! ¡Ya te vienes! ¡Ya no tiene sentido! ¡No te vienes bailando! ¿Dónde lo haces? ¿Por qué no entendes el mambo? ¡Mambo! ¿Qué? ¿Eso qué? No sé si es Trump. ¿Qué es eso? No sé, pero escúchame. ¿Quieres venir a verla conmigo en mi casa? La verdad estoy ocupada. Sí, 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 sí. ¿Quieres venir a verla conmigo en mi casa? Ya, ya, sí, 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 obvio, sí. ¡Claro que sí! Quiero ver la película contigo y solo contigo. Nadie más porque mi corazón es tuyo y de nadie más. No me pegues, por favor. ¡Vámonos! Te vamos, Ben. Vamos a verla. Pero ahorita quieres verla. Ah, sí, claro que sí. Ah, ok, ahorita. ¡Deja de mover lo que estás moviendo! ¡Dónde sale tu voz, por favor! ¿Qué se escucha? ¡Esto! ¡Sí! ¡Vamos! Es que lo que pasa... No, es que lo que pasa. Todo el video ha estado así. Todo el video... ¡Se sigue moviendo! Espérate, que sale... ¡No! ¡Se murió! ¡Ya, ya! ¿Qué? La música de fondo lo sé. Toma. Vámonos. ¡Madre mía! ¿Me acabas de golpear un puñetazo? ¡Vámonos! 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 ¡Ya está! ¿Quieres saber dónde está mi lugar secreto? ¡Quiero saber dónde está! ¿Dónde está? ¡Entra aquí! ¡Dale, dale ya al botón! ¡Dale al botón! ¡¿Dónde te fuiste?! ¡Dale, des al botón! ¿Pero que me acabo? ¡Pero al del baño! ¡Dale al botón! ¿Dónde estás? ¡Ah, aquí estás! ¡Hola, abuela! ¡Pérdeme! ¡No, esto ya lo conoces! ¡Esto no es! ¡Esto ya lo conoces! ¡Esto dice en el siguiente video! En el anterior video, cállate Mira Ahí está ¡Zona secreta de Muro! ¡Ah, aquí es la zona secreta donde... ¡Vamos! ¡Entra! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver ya! ¡Dime cuánto vea! ¡Dime cuánto vea! ¡Dime cuánto vea! ¡Dime cuánto vea! ¡Pampa! ¡Ya puedes ver! ¡Ya puedes ver! ¡A la madre mía! ¡Hay una nevera! Sí, hay dos, de hecho, para que podamos comerlo Pero no hay comida Pues eso ya no es mi culpa, no Mi mami, Lion, no Ven, ¿sabes qué? Siéntate acá, siéntate ¿Qué quieres? ¿Por qué quieres que me sienta ahí? Tú mira la TV Mira la TV fijamente ¡Pero aquí estás sentado! ¡Estás volando en el sillón! A ver, ahí está, listo Siéntate Ahí está, ahí está Vale, mira fijamente la pantalla Y no mueve la cámara Oye, pero por si... ¡Pero espérate! O sea... ¿Qué? Ok, vamos a ver la de Minecraft Mira, mira, mira Voy a poner nuestro trailer Mira para allá Mira, mira ¿A la televisión? ¿Quieres que la mire a la televisión? Sí, sí, sí Sí, guau ¿Qué? 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 ¿Qué miro? ¿Qué trailer? El de nosotros está ahí Ahí No hay tanto profesionalismo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que? Ah, sí, está ¿Pero por qué gritas? Que no hay ni volumen Y tú gritando, ¿cómo se hizo? Oye, están pasando meteoritos Allá adelante, no sé si los viste ¿Meteoritos? No, 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 no ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, para allá, donde estoy mirando mi cabecita, mira, mira, mira Mira, mira, mira cómo vuelan meteoritos ¿Dónde? Espérate, espérate Míralos, míralos, míralos Pero si no veo... ¡Hala! Pide un deseo, pide un deseo Cierra los ojos y pide un deseo Mira, 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 Timotimo, Timotimo Mira arriba del colegio Hay cuatro rocolas Hay cuatro rocolas No sé por qué Ya, 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 siéntate aquí Oye, ahorita Dime, ¿qué quieres decirme? Voy a cerrar los ojos para pedir un deseo, ¿vale? ¡Siéntate aquí! Ya, 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 perdón Dime, dime, dime Estoy intimidado porque estás muy cerca mío Pues siempre hemos estado cerca Ahora mira dónde están las rolas Miro ¿Qué? ¿Cómo estás besando? Y luego te pregunta que por qué te hago desastroso el video ¿Pero cómo de desastroso? Yo he sido lo más lindo de este todo este video ¿Qué más lindo de este video? Me vuelvo a ser así ¿Por qué me has besado? Eso es para que ahora sí por fin seas mi nubia, Dios Ni con quince años voy ¿Qué? ¿Qué? No, no, tú, 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 vete ¿Dónde está el botón? Me voy a salir a fiestas ahora ¿Cuándo lo haces? ¿Por qué no entendés el mambo? ¿Dónde estás? ¿Ale? ¿Ale? ¿Dónde estás? Te he descubierto, morita ¿Qué haces ahí? Te he descubierto Me has hecho algo muy tenebroso Yo no, me robaron un beso Yo no fui Yo soy inocente Pero bueno, me voy ¡Ella me robó un beso! ¡Cállate tú! ¡Vete de mi casa! ¡Adiós, adiós! ¡No le dimos! ¡Pedón a mí! ¡Pedón a mí!